Montevideo Para los primeros días de 1807, Montevideo se encontraba en un estado cercano a la anarquía. Aunque Huidobro seguía siendo el gobernador de la ciudad, todas sus decisiones se tomaron bajo la presión del pueblo, al que intentó contentar en cada ocasión. Como veremos, esto tuvo terribles consecuencias más adelante. Sobremonte llegó a la ciudad con la intención de resistir a los británicos, pero su impopularidad era tan alta como Buenos Aires y su autoridad nula. No pasó mucho tiempo antes de que viera la conveniencia de retirarse para evitar que creciera la tensión. En este contexto, Sir Samuel Auchmuty llegó con su flota a la vecindad de la ciudad. El 14 se intimó la rendición de la fortaleza y ante la negativa de sus ocupantes, comenzó a ejecutarse el desembarco. Se eligió Playa Verde a unos 12 kilómetros de la ciudad por tener la profundidad adecuada y contar con médanos que darían protección a las tropas. Las posiciones elevadas fueron bombardeadas por la escuadra para expulsar a los españoles. Desembarcadas las primeras tropas, Auchmuty ocupó las alturas próximas a la playa para pasar la noche. Durante el 17 y el 18 se desembarcó la artillería, caballos y el resto de los suministros. Sobremonte, que se encontraba en las cercanías del actual Parque Rivera, poco hizo para incomodar a los invasores durante esos días. En total, los británicos llevaron a tierra unos 6.300 hombres, entre soldados y marineros. Irónicamente, en 1801, un simulacro de invasión encargado por Sobremonte había ensayado una situación muy similar. En aquella oportunidad, el agresor había sido repelido fácilmente, pero bajo circunstancias reales, la defensa del virrey careció de resolución y no pudo evitar la consolidación británica. Auchmuty, por su parte, sabía que contaba con poco tiempo. Sus tropas eran de mejor calidad que las españolas, pero la escasez de pólvora y la inminente llegada de los refuerzos de Buenos Aires pronto pondrían las posibilidades en su contra. Su situación era aún más complicada si se tenían en cuenta las excelentes fortificaciones con las que contaba Montevideo. A las primeras horas del día 19, los británicos comenzaron su marcha hacia la ciudad. Auchmuty dividió sus fuerzas en tres columnas a la altura del actual cruce entre las avenidas Italia y Bolivia. La primera columna era dirigida por el coronel Gore Brown y la segunda por el teniente coronel Joseph Buckhouse, quien comandaba la reserva. Ambas avanzaron por la actual avenida Italia. Las mejores tropas fueron agrupadas en una tercera columna, dirigida por el brigadier general William Lumley y por el propio Auchmuty. La columna avanzó por la actual avenida Bolivia en dirección a los altos cercanos a la Laguna Rivera para enfrentar a Sobremonte y neutralizarlo, asegurando su flanco y retaguardia. El encuentro entre ambas fuerzas se realizó en las proximidades de la intersección de las actuales avenida Carrasco y Bolivia. Allí Sobremonte esperaba con 1.300 soldados y su caballería apostada a los flancos de la línea. Brownrigg, que marchaba al frente con la caballería británica, vio la oportunidad y se lanzó una carga que abrumó a los españoles aun cuando contaban con artillería. La fuerza del ataque fue tal que la infantería se desbandó regresando a Montevideo. La caballería se retiró sin enfrentar al enemigo. Lo pobre de la defensa no hizo más que empeorar la reputación de Sobremonte. Liberado el camino, la columna continuó su avance hasta reunirse con el resto de las fuerzas en las cercanías del actual Parque Battle, donde los británicos montaron su campamento. En Montevideo, la noticia del avance enemigo no hizo más que encender los ánimos del pueblo. Contra todo consejo, la multitud clamó por un ataque a los británicos, cosa a la que el cabildo se opuso tajantemente. Un ataque dejaría a las fuerzas españolas vulnerables y las bajas restarían fuerzas a la hora de defender la ciudad cuando ocurriera el asalto enemigo. Sin embargo, Huidobro, temeroso de contradecir al pueblo embravecido, autorizó el ataque para ser realizado durante la noche del 20. Bernardo Lecoq fue puesto al frente de la salida. Comandando unos 2.300 hombres, se esperaba que cayera sobre el flanco izquierdo británico empujando a los invasores tierra adentro. Mientras tanto, fuerzas de caballería del virrey avanzarían por la costa para terminar de aislar a los británicos al cortar sus comunicaciones con la flota. Sin embargo, la presencia de espías y el desorden general que reinaba en la ciudad permitieron que Auchmuty supiera de la inminencia del ataque. El factor sorpresa estaba perdido. Por la madrugada, la columna de Lecoq avanzó por la actual avenida 18 de julio hasta donde se encontraba el Cristo del Cordón, a la altura de la universidad. Allí las fuerzas españolas chocaron contra una avanzada británica que retrocedió ordenadamente hacia el campamento por la actual calle Rivera. Brown hizo avanzar tres compañías del regimiento cuadragésimo bajo las órdenes del mayor Campbell, quien contuvo el avance español a la altura del actual bulevar Artigas. Auchmuty, sin perder tiempo, ordenó que los rifleros del nonagésimo quinto regimiento, las mejores fuerzas que tenía a su disposición, rodearan a los españoles y atacaran por el flanco. El terreno se encontraba repleto de quintas, delimitadas por cercos de tunas, con plantaciones que dificultaban la maniobra de grandes grupos y disminuían la visión del campo. Los rifleros del nonagésimo quinto se infiltraron a través de los maizales hasta quedar a metros de los españoles sin ser descubiertos. Ante la orden de fuego, una lluvia de plomo devastadora cayó sobre las fuerzas del ECOC. El combate resultó una matanza para los españoles, que huyeron en total desorden hacia Montevideo, dejando 800 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Mientras tanto, la caballería que debía flanquear a los británicos solo fue un espectador del combate. Más tarde, alegaron que los cercos de tuna no les permitieron maniobrar para asistir a la infantería. Viendo que la derrota era un hecho, la caballería se retiró sin presentar batalla. Tras la derrota, la mayoría de las fuerzas de Sobremonte desertaron y abandonaron el combate. Esto dejó a los británicos en total libertad de comenzar el sitio sobre la ciudad sin ser molestados ni acosados por acciones de guerrilla. Auchmuty montó su campamento con una disposición norte-sur a poca distancia de El Cordón. Este era el límite de tiro de la fortaleza y hoy es la actual calle Ejido. La caballería montó una serie de piquetes a los flancos del campamento, cortando el acceso de la ciudad a los pozos de agua que las hurtían. Esto obligó a los españoles a llevar los suministros mediante barcos que cruzaban la bahía. Comenzaba así el sitio de Montevideo. Comenzaba así el sitio de Montevideo. Comenzaba así el sitio de Montevideo. Comenzaba así el sitio de Montevideo.